Buenos días, la revista Nayel presenta el versículo del día de hoy, 27 de enero. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmos 128, versículos 1 y 2. Y este ha sido el versículo del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal, que paso un día en bendición y será hasta un próximo video.